A ver ¿Por qué están protestando? A ver, me toca al güero hablar A ver, güero, vente Vamos a que hables A ver, ¿quién va a hablar? Bueno, mire Lo que pasa es que estamos haciendo una manifestación En contra de No del partido, sino del presidente Jaime Heredia, ¿por qué? Porque la cual llevamos la cobertura De 90 días de campaña Como coordinadoras y promotores políticos Áreas jurídicas Y entonces se llevó toda la estructura De aquí salió la candidata Socorro Quintana Se nos pidió el apoyo para que ella llegara A la Diputación Federal También el candidato Sean Orihuela y Rocio Goichi Enrique Peña Nieto se bajó la estructura En que íbamos a trabajar en línea Entonces en esos 90 días de campaña Estuvimos trabajando más que nada Promoviendo y encuestando Y encensando el voto Y convenciendo a la gente Que se adhidiera al PRI Entonces fue un trabajo que llevamos Sobre una estructura Con documentación Quién era PRI Que no era Que pensaban de los partidos políticos A través de esa estructura Fuimos entregando A la Coordinación General Para que fueran capturando Cuántos promovidos Se había en la contienda Sobre ese trabajo Se nos dijo Que se nos iba a bajar Un recurso Un apoyo económico Para los desgastes Más que nada Por ejemplo Traslados de camiones Y todo eso Con el apoyo económico Nunca fue bajado Acá a nuestras manos Porque si fue bajado Viene el delegado El delegado Cuauhtémoc Pedraza Él dice que a Isaac Meraz Le entregaron Una cantidad De dos millones de pesos Entonces el Meraz luego dice Que se los entregó Al señor Jaime Heredia Entonces lo que hicimos nosotros Es que le hablara Al señor Jaime Heredia Al señor Toño Guzmán Que es el presidente Estatal del partido Para que entregara Cuentas claras A la estructura Del partido Y vinieran a hacer Una información Dentro de nuestro partido Con los promotores Coordinadores Área jurídica Y todo eso Al respecto Nos traían Que ahora Que mañana Que pasó mañana Va a llegar el dinero Siendo de que El apoyo económico Siempre llegaba 15 días antes De la contienda electoral Pero que pasó Llegamos al triunfo Y hasta la fecha No hemos recibido Ni un solo peso Nos dicen que mañana Que pasó mañana Entonces fue una decisión De seccionales Y de coordinadores políticos De tomar el partido Para que Para que nos den la cara Hablamos con La delegación federal Con el señor Jaime Jaime Rodríguez Él es El ex coordinador De la campaña De Enrique Peña Nieto El cual desconocía La federación nacional De la problemática De Uruapan Él no sabía Que nos habían golpeado De esta manera Le entregué la información Con pruebas fundamentales Entonces dijo No han recibido Ningún recurso Le dije Hasta la fecha No hemos recibido nada Lo que queremos Es que nos den la cara Y que nos digan Donde quedó el dinero Que es lo que se va a hacer Se nos va a dar el apoyo O no se nos va a dar El chiste De que mi compañera Estuvo aquí el lunes Y la señora Ana Rosa Zamudio Y entonces le dijeron A ella Que el martes Le habla al señor Presidente Toño Guzmán Del estado Y le dice Aquí están los coordinadores De zona Dice ¿Qué hacemos? Dice Pues vente mañana martes Para que el miércoles Les entregues el dinero Pasó el miércoles Hoy es lunes Y no hemos visto Nada claro Entonces ahorita Estamos esperando A la federación Estatal Y a la federación Nacional Para que vengan A tomar en cuenta Y que nos digan Se nos va a brindar El apoyo O no nos van a dar Nada Porque atrás de nosotros Tenemos Cada compañero Tenemos 90 promotores Que fueron desgastadamente Físicamente Con la necesidad De un Con la necesidad De un Con la necesidad De un apoyo Económico Desgraciadamente Michoacán Está pasando En una situación Muy difícil Entonces las mujeres Amas de casa Nos unimos A trabajar En la campaña Para adquirir Un pequeño apoyo Pero ahora sí Que nos utilizaron Y no nos han entregado Absolutamente nada Entonces sí queremos Que venga El delegado Coactemo Pedraza El señor Toño Guzmán Isaac Meraz Jaime Heredia Enrique Rojas Heriberto Rojas Heriberto Mena O sea Jesús Reina Porque hasta Ahora sí Que ya Ya nos pensamos De que se estén Echando la bolita Que fue culano Que fue mengano Que den la cara Y digan Señores Se ganó Tantos millones De pesos Pues simplemente No les vamos A dar nada Y nos retiramos A nuestras casas Pero otra ocasión Ya no nos vuelven A utilizar Ni a golpear Es la segunda Contienda Que nos golpean Cuando fue la Este La campaña Local Nos utilizaron Y nos golpearon Esta fue la campaña Federal Y nos vuelven A golpear Y fue lo que dijimos Que en el momento Que nos golpearan A golpear Íbamos a tomar El PRI Para tomar Unos acuerdos Y llegaran Las personas Este Más que nada Estas personas Y dieran una cara Y nos explicaran Dónde había quedado El dinero O qué solución Le iban a dar A nuestros compañeros Bueno En primer instante ¿Quién fue Bendicido La promesa De recursos Que dan Jaime Heredia Jaime Heredia Y entonces ¿Qué papel fue aquí Reina? Es que Mire Ahí va La bolita Jaime Heredia Hace el comentario Al delegado Cuauhtémoc Pedraza Cuauhtémoc Pedraza Se le hace A Toño Guzmán ¿Cómo va la cadena? De Toño Guzmán Ya al último Sale Jesús Reina De Jesús Reina Salen los coordinadores De la zona sur Y de la zona norte Entonces Yo digo Por ejemplo Si la candidata Socorro Quintana Salió del partido ¿Por qué no viene aquí A darnos la cara Y a decirnos ¿Saben qué señoras? Gracias por el apoyo Que nos brindaron Y aquí está Esta solución Y aquí está el apoyo Pero la señora Hasta ahorita Ya tiene el triunfo Y ya está Ahora sí En la Diputación Federal Y ya no se acordó Quien les brindó El apoyo Entonces lo que queremos Que ya se quiten De andarse echando La bolita Y que nos digan Quien tiene el recurso Se nos va a hacer Llegar a nuestras manos O si no No Ya para quitarnos Porque realmente Golpeados Lastimados Ya estamos cansados En realidad Pues muchísimas gracias Esto es para Radio Wandari Y Cozame queda Queda grabado Entonces señores Por favor Cozame que se les vea la cara No van a ocultarla Porque no tiene caso Aquí esto es totalmente Provincial Esto es una Una radio comunitaria Esto es Cozame Esto es Periodismo Real Sí Esto no es periodismo De los que son Acostumbrados Con los medios locales Y los medios Cozame Informativo Ya sea de televisión O de otra cosa Esto puede estar Interno Muchísimas gracias Y suerte Bueno Gracias a usted